Yepa, 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 música para mover el esqueleto Claro que sí, pues estamos otra vez aquí en mi canal Flash Attack Para toda la gente de suscriptora que tengo A mis 45 gaticos merendina, un saludo Muchas gracias por seguirme aquí en mi canal Pues ahora nos vamos a trasladar a una página que tenemos aquí En un grupito de Facebook, ¿verdad? Dice Landmakers de gaming dedicados al puro PC O sea, esta gente se dedica a PC exclusivamente Y pues aquí si tienes algún problema con tu computadora En software, o sea, hardware, tienes alguna duda Pues aquí puedes ingresar a este grupito Búscalo en Facebook, ¿verdad? Grupo Landmakers de gaming Y aquí podrás encontrar toda la ayuda que necesitas Y aquí vas a encontrar gente de alto conocimiento En cuestión PC En cuestión de precios, también ellos venden cosas Ahí puedes encontrar gente que vende cosas Artículos sobre computadoras Aquí están vendiendo, ¿verdad? Sean ports, o sean tarjetas madre O lo que sea, ellos te pueden ayudar Te pueden dar asesoramiento aquí O asesoría Para que vas a conseguir la mejor PC Que necesitas para jugar Por supuesto, porque esto es gaming Así que le entramos duro al PC Y pues aquí vas a encontrar una variedad de artículos Y comentarios Opiniones acerca de todo lo que es el mundo de PC Así que le recordamos, ya saben Ingresen aquí al Facebook Y busquen Landmakers CR Gaming En los grupos de Facebook Y podrás pedir ahí E ingresar a este grupito Que se dedica solamente a PC Así que Flash Attack los deja Que disfruten ahí sus días Y saludos a todos los gamers Que siguen tratando de lograr Sus pequeños logros en sus jueguitos Así que muchas gracias Los dejamos y sigue la cumbia Y tú, ¿no bailas? Claro Otro día Otro día